En Colombia, las noticias más importantes, Petro le dijo al ELN que si quería seguir los pasos de Pablo Escobar. Miren pues, lo que era el aliado, el compañero de lucha, ahora Gustavo Petro se le enfrentó. Un juzgado le negó la libertad a tres jóvenes que habían sido designados como voceros de paz y que el gobierno quería poner en libertad. Tres jóvenes. Un juzgado se negó y dijo que no. Y obviamente prevalece en este caso la decisión del juzgado. Los jueces son los únicos que determinan cuándo un preso puede salir de la cárcel y en cuáles condiciones. Si por pena cumplida o por cual razón especial. No es el gobierno el que toma esas determinaciones. Aquí pues hay un enfrentamiento clarísimo entre el poder judicial y los deseos de Petro con su paz total y con las negociaciones que quiere plantear con personas que se encuentran en la cárcel por la comisión de delitos supremamente graves. En Arauca, queridos amigos, la noticia no ha sorprendido lo suficiente. Diez muertos de las FARC. ¿Cuántos fueron los muertos del ELN? Se trata de una verdadera guerra. Eso se llama la guerra del narcotráfico. Hablaremos de ese tema más adelante pero es de una importancia trascendental. Diez muertos fue la única cifra que se ha dado pero que continúan los combates. ¿Con cuántos muertos? La lucha por las rutas del narcotráfico, por la producción de la cocaína en las vecindades de Venezuela. El gran camino que tiene la cocaína colombiana por el norte es implacable. Es una lucha a muerte. Bueno, y hay que hablar de todo un poco. Juan Ferquintero, el gran futbolista colombiano, estaba siendo muy deseado por el junior de Barranquilla. Esa negociación se dañó al presidente o a quien maneja el junior de Barranquilla, el hijo de Fuachar. Le están cayendo rayos y centellas, pero él dice que hizo lo que pudo. Miren ustedes, el drama de los damnificados en rosas. Queridos amigos, la montaña se sigue moviendo. Las noticias que hay es que ese era un terreno geológicamente muy inestable, que sin embargo se construyó la carretera por ahí y estamos en un problema enorme, gigantesco, que no ha sido puesto de presente. El presidente Gustavo Petro ha dicho que allá no se puede vivir, allá no, y que va a pasar en el sur del país. La gente se está transportando por unas carreteras o caminos inverosímiles a una velocidad tan escasa que los camiones con carga, lo que puede pasar de camiones que no son camiones de alta capacidad de transporte de carga, están siendo asaltados en el camino y extorsionados. Los bandidos pusieron peaje en ese camino que conduce al sur del país. Pobre Colombia. Petro aprueba extradición de tres personas cercanas a Otoniel del Clan del Golfo. Bueno, ¿cómo es la cosa con la extradición? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Y le gusta para quiénes? Entonces, me parece muy bien que se extraditen a estos bandidos narcotraficantes que le hacen tanto daño al país. ¿Y por qué no a los bandidos narcotraficantes que tienen un brazalete que dice Farc o ELN? La primera condición de la justicia es la igualdad. El valor de la justicia es un valor de alteridad y de igualdad. Un tratamiento igual para todos. En todo caso, Petro aprobó la extradición de tres miembros del Clan del Golfo. ¿Extorsionan abuses en paro de la americana? Ya se lo decíamos a ustedes. Bogotá es una de las cinco ciudades con más tráfico en el mundo o con menos vías. Hoy hablaremos con la concejal Diana Diago, que tal vez nos trate este tema dramático. El traslado en Bogotá, la circulación en Bogotá es dramática. Y la actual alcaldesa no hizo nada por mejorarla. Los huevos valen un 30% más, dice FENAVI. Les está yendo muy bien. ¿Cuántos son los productos alimenticios que cuestan más de un 50%? Les repetimos, aumentos del 50%. ¿Es la inflación? ¿Es un fenómeno derivado de los mercados mundiales? No. Ya les explicaremos este tema en nuestra nota editorial. Y mientras tanto, inflación galopante, endeudamiento enorme y cae el precio del dólar. ¿Por qué cayó el precio del dólar de 5.000 a 4.700 pesos? ¿Cómo es el agarrón del pacto histórico con los verdes? ¿No son los mismos, acaso? Pues diría uno que sí, porque hacen parte del gobierno, por supuesto, doctor Fernando. Pero lo que está ocurriendo es que, recuerde usted, hay una reforma política que está en tránsito en el Congreso de la República. Y esa reforma política plantea, entre otros, crear o dejar definitivamente el sistema político colombiano de elección en listas cerradas. Ese es un asunto que no le gusta a los verdes, pero que sí le gusta al pacto histórico, que le gusta al gobierno Petro. El gobierno Petro quiere listas cerradas, pero los verdes dicen no nos gustan las listas cerradas. Ahí hay un agarrón. Lo que viene es que a partir de julio cambia la presidencia, sale Ruy Barreras, que hace parte del pacto histórico, y entraría alguien del Partido Verde. Y lo que ha advertido el presidente del Congreso actualmente es que, si los verdes no están con el gobierno Petro, qué sentido tiene que puedan ocupar una silla en la presidencia del Senado de la República la próxima legislatura. Es de ese tamaño el agarrón, los verdes están diciendo, no nos vamos a dejar chantajear. Nosotros podemos pensar y podemos opinar y no le vamos a decir a todo que sí, porque simplemente somos partido de gobierno. Muy bien. Le quiero contar que el agarrón entre la ministra de Minas y la viceministra terminó en lo que tenía que terminar, la destitución de la viceministra. Cuando destituyeron a la viceministra de Minas, vaya uno a saber por qué, cuál era la dimensión del desacuerdo y cuál fue finalmente el resultado, pues que ya lo conocemos, la destitución de la ministra. Le doy dos datos para que los tengan en cuenta. El primero, la ministra Irene Vélez tiene formación en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Ella tiene un máster en estudios culturales de la Universidad Nacional de Colombia y es doctora en geografía y geología de Copenhague. Ahora, la viceministra que acaban de sacar del cargo en el ministerio es ingeniera electricista, maestría y doctorado en ingeniería de la energía y tres postdoctorados en energías renovables. A ella fue la que acabaron de sacar. Bueno, ya la sacaron, ya se fue. Asunto terminado y terminado como tenía que terminar, con la destitución de la viceministra. Bueno, Demar, hagamos votos porque nuestros hermanos del sur del continente no tengan un presente tan negro como se advierte después del movimiento de la montaña y de la ruina de la carretera panamericana. trataremos de establecer comunicación con alguien que sea capaz de medir la proyección que tiene esta verdadera tragedia. La montaña se movió en rosas y líquido la carretera. Y nadie sabe, así en su es cierta, cuándo podrá recuperarse. Es el resumen, ¿no es cierto? Sí, aún no tenemos datos de cuándo, pero no se preocupe que ya nos anunciaron carretera de 70 kilómetros doble calzada. Ah, sí, maravilloso, maravilloso para los próximos 50 años.